Música Bienvenidos al camino del single malt. Este es el episodio 2 del curso de Single Malt Scotch Whisky. El día de hoy revisaremos el tema de las regiones del Scotch Whisky, que de entrada puede parecer un tema muy elemental, quizás hasta un poco aburrido, pero que por el contrario tiene algunos elementos bien interesantes, como por ejemplo, ¿cuáles y cuántas son las regiones del Scotch Whisky? ¿De dónde vienen esas regiones? ¿Para qué existen? ¿Realmente la ubicación geográfica determina el sabor del whisky? ¿Siguen siendo relevantes estas regiones? Créanme, es mucho más interesante de lo que parece. Comencemos. De acuerdo con the Scotch Whisky Regulations 2009 o Reglamento del Whisky Escocés 2009 y con el archivo o ficha técnica del whisky escocés, dentro de la indicación geográfica del whisky escocés se encuentran unas indicaciones geográficas protegidas de localidad y región. Así, el Scotch Whisky cuenta con dos localidades protegidas, llamadas Campbelltown y Islay, y tres regiones protegidas llamadas Highland, Lowland y Speysite. Como puede verse en el siguiente mapa de Escocia publicado en el archivo o ficha técnica del Scotch Whisky, veamos el mapa. Speysite. La región toma su nombre del río Spey, que atraviesa esta zona y alrededor del cual se construyen la mayoría de sus destilerías. Es la región de whisky más densamente poblada del mundo y alberga más de la mitad de todas las destilerías en funcionamiento en Escocia. Para muchos aficionados, Speysite es visto como el hogar espiritual del whisky escocés. Como Speysite se encuentra dentro de los límites de la región de Highland, los whisky escoceses destilados en Speysite pueden escoger denominarse Highland o Speysite, como es el caso de destilerías como Macallan, Glenfarklass y Dalwini, que eligieron denominarse como Highland a pesar de estar ubicadas también dentro de Speysite. Highland, y esto incluye las islas. Extendiéndose desde Orkney en el norte hasta la isla de Arran en el sur, la región de Highland abarca las islas del norte y la mayor parte de las ébridas, interiores y exteriores, Argyle, Stirlingshire, Arran, partes de Perchard y Aberdeenshire. También, el vasto paisaje de las tierras altas da paso a sobores y aromas igualmente variados, que cubren costas salpicadas de mar salado hasta paisajes cubiertos de brezo y todo lo demás. También hay un puñado de destiladores de Highland que usan malta ahumada con turba. Esta vasta área cubre regiones tanto costeras como montañosas, e incluye los whisky de todas las islas excepto Ayla, lo que genera una gran variedad de perfiles de sabor. Lowland. La región del whisky Lowland se encuentra en el sur de Escocia, cubriendo gran parte del cinturón central y el sur de Escocia, incluidos Edimburgo y The Locians, Glasgow, The Clyde Valley, el reino de Fife, Arshard, Dumfries, Galloway y las fronteras escocesas. Alguna vez fue el hogar industrial de la producción de whisky en Escocia. Ahora, solo hay un puñado de destilerías en esa región, aunque ha tenido un renacimiento en años recientes con la aparición de nuevas destilerías. A los whiskies de esta región se les conoce a menudo como whiskies de desayuno, breakfast whiskies, debido a su carácter ligero y floral. Ayla. Se escribe Islay, pero se pronuncia Ayla. Ayla es conocida como la reina de las Hébridas debido a su tierra fértil. Era tradicionalmente el lugar perfecto para la destilación del whisky, debido al suministro de cebada y turba. La mayoría de sus destilerías son famosas por su perfil robusto de ahumado de turba y algo salino, pero no todas. Algunas tienen expresiones más delicadas, con escaso o ningún tipo de ahumado de turba. Campbelltown. Campbelltown, la más pequeña de las regiones de whisky de Escocia. Tiene solo tres destilerías. Ubicada en la remota e impresionante península de Kintar en West Argyle, Campbelltown se encuentra entre las islas de Ayla y Arran. Esta hermosa península fue el hogar de más de 30 destilerías en el pasado, aunque ahora solo tiene tres, Springbank, Glengale y Glenscocia. Aunque hay noticias de que hay una cuarta destilería en camino, de los mismos dueños de Springbank y Glengale. Tradicionalmente se ha considerado que el perfil de sabor típico de Speyside es afrutado, meloso, con fuerte influencia del jerez, pleno, rico y elegante. Que el perfil de sabor típico de Highland es dulce, floral, brezo, afrutado, nuez y malta. Que el perfil típico de Ayla incluye turba, ahumado, salado, yodo, algas, medicinal y aceitoso. Que el perfil típico de Lowland es dulce, herbáceo, floral, suave, ligero y delicado. Y finalmente que el perfil típico de Campbelltown es de turba ligera, ahumado, salado y aceitoso. Por su parte la Scotch Whiskey Association o asociación de whisky escocés, nos señala que existen cinco regiones del whisky escocés, y que cada una ofrece una perspectiva diferente sobre este whisky. Aquí tienen el mapa de la Scotch Whiskey Association. Pueden ver que Speyside está resaltada en un color naranja, Highland de verde e incluye todas las islas que rodean Escocia, con excepción de la isla de Ayla, Lowland de azul, Campbelltown de gris y finalmente Ayla en color marrón. La Scotch Whiskey Association describe las regiones mencionadas de la siguiente manera. Speyside, la región de whisky más densamente poblada del mundo, famosa por sus fértiles cañadas y, por supuesto, el río Spey. Los whisky de Speyside son conocidos por ser frugales, con turba y llenos de fruta. Manzana, pera, miel, vainilla y especias tienen un papel en las expresiones de esta región, que comúnmente se maduran en barricas de Jerez. Lowland, las maltas suaves son características de esta región, ofreciendo un paladar suave y elegante que recuerda a hierba, madreselva, crema, jengibre, toffee, tostadas y canela. Los whisky suelen ser de carácter más ligero y perfectos para bebidas antes de la cena. Highland, esta región, que también incluye todas las islas excepto Isla, tiene una enorme diversidad de sabores y carácter, desde whisky más ligeros hasta maltas costeras saladas. Highland ofrece un whisky escocés para todos los paladares. Campbelltown, los whisky de Campbelltown son variados y llenos de sabor. Toques de sal, humo, fruta, vainilla y toffee se mezclan en whisky de carácter robusto e intenso. Ayla Ayla es una isla mágica donde la mayoría de su población está involucrada en la producción de whisky, famosa por los whisky fieros y con mucha turba. Ejemplos de destilerías de Highland Aberfeldy, Pennevis, Kleinlich, Dalmor, Deanstone, Eradar, Glengiri, Glendronach, Glengoing, Glenmorangi, Glentorret, Tomatin. Recuerden que tenemos destilerías ubicadas dentro de Speyside que han decidido denominarse como Highlands, como por ejemplo, Macallan y Glenfarklass. Ejemplos de destilerías de Speyside, tenemos a Glenfiddich, Glenlivet, Palveni, Aberlauer, Benriag, Benromag, Cardu, Kragamore, Kregelaki, Glengrand, Glenrotes, Morlach y Tandu. Ejemplos de destilerías de Ayla, como son pocas, podemos nombrarlas a todas las que están activas. Tenemos a Arbeck, Beaumont, Brooklady, Bonhaven, Kalila, Kilkoman, Lagavulin, Lafroic y finalmente Arnaho, que hace pocos días anunció que ya tienen su whisky porque su espíritu ya ha madurado por más de tres años. Ejemplos de destilerías de Lowland, tenemos a Elsa Bay, Annandale, Aukentoshan, Blacknock, The Clydeside, Daft Mill, Glenkinci, Holyrood y Kingsfans, entre otras. Ejemplos de destilerías de Campbelltown, como hemos dicho, hasta ahora solo hay tres, Springbank, Glenguil y Glenskosha. Como pueden ver, hasta el momento no hay ninguna mención de Islands o las islas como una región independiente. Y por el contrario, tanto la ley como la propia asociación de whisky escocés las consideran parte de la región de Highland. ¿A qué viene esto? Pues a que algunos libros de whisky, algunas destilerías, algunas empresas propietarias de marcas, algunas tiendas especializadas y hasta en algunas catas y competencias se habla de una sexta región llamada Islands. Y que estaría conformada por todas las islas que rodean Escocia, con excepción de Isla, que como ya hemos dicho, es una región por sí misma. Así que Island no es una región oficial, pero a menudo se incluye cuando se habla del carácter regional del whisky. Ya que whisky de islas como Orny, Jura, Arran, Moll, Harris, Lewis, Chetlands, Rassai, Sky, tienen sabores diferentes a los de Highland. Y se suele decir que su perfil de sabor típico suele incluir notas propias, saladas, de turba, ahumadas y salobres. Cuando la Scotch Whisky Association describió las cinco regiones, solo había un pequeño puñado de destilerías insulares en las islas, lo que difícilmente justificaba una región separada, pero algunos piensan que es una región floreciente con nuevas destilerías, y esto podría justificar que se reconozca como una región separada hoy en día. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estas regiones? ¿Para qué sirven realmente? Realmente determinan el sabor del whisky, mantienen su relevancia en el tiempo. La primera división regional que se hizo en Escocia fue definida por el Wash Act de 1784, que estableció una línea a través de Escocia entre Dombarton en Clyde y Dundee en el Tay, con diferentes impuestos y otros requerimientos legales aplicables arriba o debajo de la Highland Line o línea Highland. La región de Highland fue revisada dos veces, luego abolida en 1816, y aunque las previsiones de esta regulación no satisfacían ni a los destiladores de Highland o Lowland, reflejaban las diferencias entre la forma de hacer whisky en cada región y el impacto de estas prácticas en el sabor del whisky. En la Highland se usaba cebada malteada casi exclusivamente, mientras las tierras más fértiles de Lowland hicieron posible usar otros granos, evitando de esa manera los impuestos onerosos para la cebada malteada. Para finales de 1700, la práctica era que la cebada malteada representara alrededor de un tercio, y los otros dos tercios eran representados por cebada sin maltear o un tercio de cebada sin maltear y un tercio de trigo. Sobre este tema, señala Charles McLean que más adelante, con la invención de la destilación continua, hubo un resurgimiento de los blended whiskies, que son los que vimos en el episodio anterior, en los que como vimos también se mezclaba whisky de malta con whisky de grano, y que se diseñaban para ser atractivos para las mayorías y eran más fáciles para mantener el perfil de sabores entre lotes. Sin esa consistencia, no se podían crear y promover marcas y productos individuales. Los blenders o mezcladores eran los principales clientes, y lo natural es que el carácter y calidad del whisky de malta lo determinaran sus necesidades. Durante el whisky boom de finales de 1890, para entonces los principales blenders caracterizaban los whisky de malta por regiones, siendo las más reconocidas Highland, Lowland, Campbellton y Isla, a las que se agregaba el grain whisky o whisky de grano. Para ese entonces, estas regiones no significaban nada para los consumidores, y solo eran importantes para los blenders o casas de blends. El término single malt no fue utilizado hasta finales de los 70, y eran descritos como pure malt, straight malt, unblend, o simplemente, según la región, Highland, Lowland, Isla. Space Ice solo sería reconocida legalmente como una región separada de Highland por las Scotch Whisky Regulations de 2009. Antes de ser eclipsada por Space Ice, Campbelltown fue descrita como The Whisky Capital, la capital del whisky, con más de 30 destilerías y la ruta marítima hasta Glasgow, que facilitaba el transporte. Pero las maltas de Campbelltown resultaron muy variables, poco consistentes, y perdieron el favor de los blenders. El solo hecho de que los blenders dividieran sus maltas por regiones, seguramente implicaba diferencias de sabor entre esas regiones. Hasta los años 80, aquí me refiero a 1980, los escritores y destiladores creían que el carácter del espíritu estaba determinado principalmente por cuatro factores, la fuente del agua, calidad del aire, turba y cebada. Para ese entonces no había una mención en las fuentes clásicas de ninguna influencia producto de las variedades de cebada o levadura utilizadas, en el proceso de producción o la maduración. Desde el redescubrimiento de las virtudes del single malt, que agarró impulso, justamente, en la década de los 80, se ha hecho mucho por explorar las bases científicas del sabor, especialmente en lo que se refiere a la influencia del cobre y el roble. Y estos factores no tienen nada que ver con la ubicación geográfica de una destilería. Nada. Para resumir, con un mayor entendimiento de qué elementos determinan el sabor del whisky de Malta, o Malt Whisky, los destiladores son capaces de crear los sabores que quieren o necesitan para sus mezclas, independientemente de la ubicación de la destilería. McLean también dice estar de acuerdo con la teoría del cultural terroir, o terroir cultural, de Dave Broom, en el sentido de que el carácter de la destilería y de cada región fue originalmente, y continúa en la actualidad, determinado por los requerimientos de los principales clientes, los blenders, y que la última cosa que quiere un blender es justamente un cambio en el carácter del espíritu. Ahora bien, el éxito del single malt puede estar cambiando esta realidad, y ahora el cliente principal podría ser los consumidores, y no los blenders. Nuevas destilerías, la mayoría de ellas no le venden a los blenders, y son libres para crear el estilo o estilo de whisky de su preferencia, independientemente de su ubicación geográfica. Irónicamente, el uso de las regiones para distinguir diferencias entre whisky de Malta, fue también por causa de los consumidores. El origen viene de ahí. No solo era una manera práctica de dividir el contenido de un libro de whisky, como por ejemplo, el Malt Whisky Almanac, por Wallace Milroy, o el World Guide to Whisky, por Michael Jackson, el famoso Michael Jackson, ambos libros de 1987, sino que ayudaba a los consumidores a entender que no todos los single malt son iguales, y vincularlo a regiones hacía esto claro, especialmente aquellos familiarizados con las regiones del vino de Francia. En 1988, United Destilers lanzó su Classic Maltz Collection, a la que se le puede dar crédito por abrir el sector con una muestra de seis single malts que destacaban las diferencias regionales. La Gabulín de Ayla, Talisker de las Islas, Ovan de la Costa Oeste de Escocia, Cragamore de Speyside, Dalwini de Highland, y Glenkinci de Lowland. El predecesor de United Destilers, llamado Destilers Company Limited, lanzó una colección de maltas en 1982 llamada The Ascot Malt Cellar, pero no se le dio mucha promoción y no alcanzó el mismo éxito. Muchos piensan que más allá de la utilidad práctica y comercial de dividir los whisky en regiones, la industria del whisky, poco a poco, en general, se está distanciando de las diferencias regionales, y anima a los consumidores a enfocarse en el sabor. En conclusión, hay diferencias de sabor en whisky de malta de un lugar de Escocia y de otros, por supuesto, tanto por razones históricas como por requerimiento de los blenders que eran los principales clientes, o lo son. Estas diferencias no son rígidas y pueden ser cambiadas. Estilos regionales pueden ser replicados hasta cierto punto, más allá de su región original. A pesar de esto, el concepto de regiones todavía es útil para demostrar que los whisky de malta varían en su sabor, que no son iguales todos, especialmente para consumidores no familiarizados con la categoría. Charles McLean es un autor muy reconocido y una verdadera autoridad en materia de whisky, y otro autor muy conocido es Dave Broom, y él piensa las cosas en términos similares a las de McLean. Él, por ejemplo, al hablar de Spaceite, nos dice que no hay un estilo único de Spaceite, que en esa región no hay uniformidad ni siquiera en el paisaje de la región. Así que Spaceite es todo sobre diversidad, que van a conseguir whisky de cada punto del mapa de sabores, desde estilerías que producen estilos pesados, hasta los más ligeros y florales, afrutados y ahumados con turba. Él dice que Spaceite ilustra perfectamente el absurdo de la creencia de que dos destilerías ubicadas una al lado de la otra, deberían hacer un estilo similar. De hecho, en la práctica va a haber muchos ejemplos que indican justamente lo contrario. Como por ejemplo, leí un artículo publicado en scotchwhisky.com sobre este tema, al hablar de Highland, podemos decir honestamente que todas las destilerías, desde Glengoing hasta Wolforn, tienen el mismo sabor. ¿Acaso hay una similitud real entre Ben Nevis y Glenmorangie? ¿O entre Ben Nevis y Oban? La realidad es que esos y muchos otros ejemplos hay de que ocurre exactamente lo contrario. Al hablar de Spaceite, podemos hablar del caso específico de Doftown, que alberga seis destilerías ubicadas todas muy cerca de una, muy cerca de la otra. Tenemos a Glenfig, Balbeni, Kinimbik, Morlach, Doftown y Glendoland. ¿Pero acaso todas estas destilerías comparten exactamente el mismo estilo? ¿Todas saben igual? ¿Todas tienen exactamente el mismo tipo o perfil de sabor? ¿El mismo carácter? La respuesta es que no. Se podría recomendar que Ayla exhibe un carácter regional, en términos de sus whiskeys ahumados, debido a la naturaleza de la turba de la isla. Pero ya sabemos que no todos los whiskeys de Ayla son ahumados, y no todos los whiskeys ahumados de Ayla usan la misma turba. De hecho, van a conseguir diferencias importantes de perfil de sabor, entre los whiskeys ahumados de Ayla. Resumiendo, ¿qué significa todo esto? Básicamente que si bien es cierto que podemos agrupar varias destilerías de una misma región, de acuerdo a su perfil de sabores, también es cierto que vamos a encontrar muchísimas otras destilerías que no encajan dentro de este patrón. Es decir, que producen whiskeys, independientemente de la ubicación geográfica y del estilo que supuestamente se atribuye a esa región. En el próximo episodio, episodio número 3, vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le gusta, prácticamente a todo el mundo le interesa, es el tema de la cata, de la apreciación del whisky. Recuerden que este es un curso totalmente gratuito, por favor, ayúdenme a compartirlo con gente que pueda tener interés en estos temas, como siempre, muchas gracias por acompañarme a recorrer el camino del single mold. Salud, Slán Jevá.